¡Hola! Bienvenido a Lanos y Udillos. Mi nombre es Alba y en este vídeo te voy a explicar paso a paso cómo tejer este chal. Es un chal que es calado, es un chal muy caladito, es muy fresquito para el verano. Es un punto que puede parecer un poquito complicado pero solo se repiten dos hileras que son muy fáciles y le da un acabado así como una forma de una estrella que yo he repetido durante todo el chal y que al final le he añadido estos flecos para que se vea más bonito. Si eres nuevo por aquí y todavía no te has suscrito no olvides hacerlo, activa la campanita para recibir las notificaciones de todos los vídeos nuevos que voy colgando y ahora ya sí coge tus agujas que vamos con el paso a paso. Los materiales que vas a necesitar son los siguientes. Yo he usado el algodón combi de Casasol que combina diferentes hebras de diferentes colores en un mismo hilo. El grosor recomendado es entre 3 y 4 milímetros pero tú puedes hacerlo con el algodón M que es el mismo grosor que el combi pero con colores lisos. A mí es que me ha gustado la combinación de este combi. Yo he usado un ganchillo de 3.5 milímetros y tijeras y un cartón para hacer las borlas que ya te lo voy a explicar luego. Para hacer el chal de 1,80 de ancho por 80 de alto he usado 420 gramos de lana de este hilo. Aquí tienes las medidas del chal. Yo he empezado por la parte más ancha y he hecho 250 cadenetas para tener 1,70 de ancho y contando los flecos pues hace 1,80. 250 cadenetas y he ido repitiendo las dos hileras de este patrón hasta tener 80 centímetros de ancho. Puedes hacer la cadeneta más estrecha para hacer el chal más pequeño o puedes empezar por aquí y hacer las repeticiones hasta tener este alto. Vamos a empezar haciendo un aro deslizado y vamos a hacer cadenetas. Vamos a hacer 6 cadenas ahora. Vamos a marcar el inicio y vamos a hacer 6 cadenas de subida. 3, 4, 5 y 6. Hacemos una vareta doble en la cadeneta de donde hemos iniciado. Una vareta doble. Y ahora vamos a repetir lo siguiente. 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Y nos vamos a saltar en la parte de abajo, nos vamos a saltar 4 puntos. 1, 2, 3, 4. En el quinto vamos a hacer medio punto o punto bajo. 3 cadenas más, 1, 2 y 3 cadenas más. Y vamos a hacer una vareta doble saltando los 4 puntos. 1, 2, 3, 4. En el quinto aquí vamos a hacer una vareta doble. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y otra vareta doble en el mismo espacio, aquí en la misma cadena. Y ahora vamos a empezar de nuevo desde aquí. 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Nos saltamos 4 puntos en la parte de abajo. 1, 2, 3, 4. Y en el quinto hacemos medio punto o punto bajo. 3 cadenas más. 1, 2, 3 cadenas. Y vamos a hacer una vareta doble saltándonos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Y en el quinto hacemos la vareta o punto alto doble. 5 cadenas más. 1, 2, 3, 4, 5. Y otro punto alto doble en el mismo espacio. Y así ya se va formando la primera parte del punto. Y vamos a repetir. 3 cadenas, nos saltamos 4 puntos, medio punto. 3 cadenas, nos saltamos 4 puntos, vareta doble, 5 cadenas, vareta doble en el mismo espacio. Esto es lo que vamos a ir repitiendo hasta el final de las cadenas. Lo repito una vez más. 3 cadenas. Nos saltamos 4 puntos en la parte de abajo. 1, 2, 3, 4. Y en el quinto hacemos un medio punto. 3 cadenas más. 1, 2, 3. Y nos saltamos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. En el quinto hacemos una vareta doble. 5 cadenas. 1, 2, 3, 4. 5 cadenas. Y en el mismo espacio de nuevo otra vareta doble. Esto es lo que vamos a ir repitiendo hasta el final de la cadeneta. Terminamos haciendo en la última cadena vareta doble. 2 cadenas y vareta doble en el mismo espacio. Así es como hemos terminado la primera hilera. Empezamos con 4 cadenas. 1, 2, 3, 4 cadenas. Giramos el tejido. Y vamos a hacer lo siguiente. Aquí, en el medio punto de la hilera anterior, vamos a hacer una vareta doble. 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. En el mismo espacio hacemos de nuevo otra vareta doble. Continuamos con 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Y aquí, en la tercera de las 5 cadenetas que teníamos entre vareta doble y vareta doble, aquí vamos a hacer un medio punto o punto bajo. 3 cadenas más. Y vamos a hacer otra vareta doble en el siguiente medio punto de la base. Aquí vamos a hacer de nuevo vareta doble. 5 cadenas. Y vareta doble en el mismo espacio. Aquí, vareta doble. Y esto es lo que vamos a ir repitiendo. 3 cadenas. Vamos a hacer en la tercera cadena de las 5 cadenas que tenemos de abajo, aquí en esta tercera cadena, vamos a hacer un medio punto o punto bajo. Así va quedando, ves, como todo abierto. 3 cadenas más. Y de nuevo las varetas dobles en el medio punto de la hilera anterior. Vareta doble. 5 cadenetas. Y vareta doble. De nuevo, ahora, 3 cadenas. Y en la cadeneta número 3, vamos a hacer el medio punto. 3 cadenas. Y de nuevo las varetas dobles. Esto es lo que ya vamos a ir repitiendo en toda la hilera. Terminamos la segunda hilera con un punto bajo o medio punto. En la tercera cadeneta, aquí te acuerdas que hemos hecho 5 cadenas al inicio, pues en la tercera cadena vamos a hacer un medio punto. Así quedará como vareta doble, 2 cadenetas de separación y vareta doble. Empezamos de nuevo con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Y vamos a repetir lo mismo que hemos hecho en la primera hilera después de las cadenetas. Giramos. Y haremos lo siguiente. En el mismo espacio donde tenemos el medio punto, hacemos una vareta doble. Y ahora, 3 cadenas y un medio punto, aquí en la tercera cadeneta de las 5 cadenetas de separación de la hilera anterior. Ya ves que es muy fácil, se repiten solo un par de pasos. Tiro un poco más, que ha quedado un poco suelto este punto. El medio punto. 3 cadenas. Y ahora vamos a repetir las varetas dobles. ¿Dónde? Pues en el medio punto de la hilera anterior. Hacemos la vareta doble. 5 cadenas. Y la vareta doble en el mismo espacio. 3 cadenas. Y el medio punto en la tercera cadeneta de las 5 cadenas de la hilera anterior. 3 cadenas. Y las varetas dobles en el medio punto. Hacemos una vareta doble. 5 cadenas. Y una vareta doble en el mismo espacio. Y esto es lo que vamos a ir repitiendo hasta el final. Y ya para terminar la hilera hacemos una vareta doble en la primera cadena de la hilera anterior. Hacemos vareta doble. 2 cadenas. Y de nuevo vareta doble en el mismo espacio. Y ahora iniciamos la hilera igual que hemos iniciado la segunda hilera con 4 cadenas. Y giramos el tejido. Vamos a hacer las varetas dobles ya aquí donde tenemos el medio punto. Vareta doble. 5 cadenas. Vareta doble en el mismo espacio. 3 cadenas. El medio punto en la tercera cadeneta. 3 cadenas. Y la vareta doble de nuevo aquí en el medio punto. Las 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y de nuevo vareta doble. Y así es ya como va quedando el punto. Vamos a repetir estas dos hileras que te he ido comentando. Una vez tengas la medida que quieras puedes dejarlo así. Yo lo que he hecho es hacerle un borde aquí al lado para poder ponerle unos flecos a cada lado. Para hacerlo solo tienes que hacer una cadeneta de subida. Giramos. Y vamos a hacer un medio punto en cada uno de los cambios de hilera. Aquí entre vareta y vareta vamos a hacer, entre, aquí entre hilera y hilera vamos a hacer dos medios puntos. Y otro medio punto aquí donde tenemos el cambio de hilera. De nuevo aquí en este espacio dos medios puntos y un medio punto en el cambio de hilera. Dos medios puntos en este espacio. Y un medio punto en el cambio de hilera. Y este es el borde que vamos a ir repitiendo hasta llegar al final. En los dos lados. Una vez hemos hecho el borde vamos ahora a hacer los flecos. Para hacer los flecos vas a necesitar un trozo de cartón. En cuanto más grande sea el cartón, más grande te quedará el fleco. Yo por ejemplo he usado este cartón porque esta medida ya me va bien. Y voy a, sujetando la hebra, voy a envolver el cartón con el hilo. Vamos envolviendo. Cuando tenemos la cantidad de hilo necesaria para hacer el fleco, cortamos en la parte inferior. Y vamos a cortar la parte de abajo. Aquí tenemos pues las hebras de los flecos. En este caso, pues empezamos por aquí. Vamos a hacer un fleco aquí en el primer, vamos a hacer por ejemplo un fleco aquí en el primer medio punto. Para hacerlo puedes tomar el número de hebras que quieras, pero tenemos que doblarlas así por la mitad. Las doblamos por la mitad, ves, quedan a la misma altura. Y pasamos estas hebras con el ganchillo por dentro del medio punto. Sin terminar de pasar estas, lo que vamos a hacer es con el mismo ganchillo, vamos a pasar las hebras por dentro de la ondita que se ha formado y tiramos. Así tenemos un fleco. Puedes poner el número de flecos que tú quieras. Yo me salto un punto y vuelvo a poner otro fleco. En este caso, en este caso, yo estoy usando dos hebras, doblo por la mitad, doblando por la mitad, con el ganchillo, lo sacamos por aquí y vamos a pasarlo por dentro del aro que se ha formado. Así. Tiramos. Ya tenemos otro fleco. Me salto un punto y en el siguiente vuelvo a repetir exactamente lo mismo. Cojo dos hebras, las doblo por la mitad, las paso con el ganchillo por dentro del punto y termino el fleco. Es posible que te vaya mejor con un ganchillo un poco más grueso que con el que estás trabajando. Y esto es lo que vamos a repetir con los flecos a cada uno de los lados. Aquí y en el otro extremo que tenemos que hacer el borde y los flecos. Y así es como me han quedado los flecos que aquí los he hecho mucho más largos, enganchados con el chal. Así es como ha quedado mi chal. Bueno, eso ha sido todo. Espero que te haya gustado y has visto que es súper fácil que se repiten estas dos hileras, que puedes hacerlo en cualquier momento, en cualquier lugar. Además, es un proyecto grande, pero que gastas muy poquita gana y lo puedes llevar a cualquier sitio. Y nada, si te ha gustado, espero que me regales un like súper grande. No olvides compartirlo en tus redes sociales y sobre todo, si no estás suscrita, puedes suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones de nuestros vídeos nuevos. ¡Gracias! ¡Gracias!